Hola que tal, soy el maldito y hoy os traigo otro gameplay suelto de Spelunky. En el voy a intentar completar un reto que me propusisteis en los comentarios, al cual llamé el reto con lo puesto. Si no habéis visto el intento anterior, os recomiendo que lo hagáis antes de ver este, pero básicamente consiste en que tengo que pasarme el juego por el camino normal sin recoger ningún accesorio u objeto permanente, como podrían ser guantes, botas, capa, mochila propulsora, tampoco cuerdas ni bombas adicionales, más allá de las que tengo al comenzar el juego. Lo que sí que puedo recoger son vasijas, oro, piedras, flechas y ese tipo de objetos arrojables que lo llevas durante un rato. Incluso podría recoger armas, pero de primeras, como hice en la ocasión anterior, intentaré evitarlo, a menos que tenga que utilizarlas de forma, digamos, específica o porque justo la situación lo requiere así, digamos casi inevitable. Pero en principio eso, el reto consiste en que no tengo que llevarme, ni recoger o comprar de ninguna forma, acceder a ello, ningún accesorio. Así que veremos qué tal se me da. Y poco más. Directamente al tajo y al tema. Entonces, como no puedo recoger nada, y en principio el dinero, bueno, nada ya me entendéis, nada de eso, y el dinero principalmente se utiliza para comprar objetos de ese tipo, pues no me voy a centrar mucho en recogerlo, más allá de que pueda encontrar, por ejemplo, una tienda de besos, o algo así, lo que también puedo hacer es salvar damiselas. No va contra las normas del reto, así que eso sí que lo haré, lógicamente. Y por lo demás, lo dicho, objetos que pueda recoger y lanzar en ese momento, o utilizar en una situación concreta, pero que no se me queden de forma permanente, y que no se trate de accesorios que me den ventajas de cara a superar el juego. Es un reto que tiene su complicación, o su dificultad, pero realmente es bastante razonable dentro de lo que cabe, y no creo que sea tan improbable que lo complete, ni mucho menos. Es una cuestión de hacer intentos y ya está. Y que me salga bien. Lo bueno también es que puedo avanzar de forma bastante fluida, y lo malo es que se depende un poco de la generación del mundo, porque siempre puede ocurrir que se dé alguna situación donde casi de forma inevitable tengas que gastar alguna cuerda o bomba. De primeras, como ya he comentado muchas veces, se supone que en este juego siempre se genera todo de forma que no tengas que gastar ningún recurso, pero en ocasiones no se cumple eso. O no es que lo tengas que gastar de forma directa, de modo que estás obligado, pero si no lo gastas, pues igual recibes mucho daño, por ejemplo. Te da una trampa o lo que sea. Así que hasta cierto punto se pueden dar situaciones de ese tipo, y por lo tanto tengo que intentar mantener esas cuatro cuerdas y bombas todo lo posible, a menos que tenga que usarlas sí o sí. Puntos de riesgo en este reto serían, por ejemplo, las cuevas heladas, al no llevar capa ni mochila propulsora y no poder gastar cuerdas. Por supuesto el templo con sus trampas. La jungla en menor grado, también debido a sus trampas y que a veces se generan situaciones un poco incómodas donde hay que usar cuerdas. Vale. Así, te quito de en medio. Mono, mono, no me des problemas. Que si me activas una bomba y me la malgastas de ese modo, ya me fastidias bastante. Y por supuesto, Olmec sin bombas se complica un poquillo, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Mira como me tientan, con cositas buenas, varias cajas por ahí cercanas y demás. A ver si te puedo... No te quedes ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Pues lo siento por ti, amiga, pero no hay más remedio. Ahí estamos. Y ahora, cuidado. Vale, todo en orden. Me fastidia porque quería salvarla, pero se ha quedado la planta en una posición incómoda y no quería jugármela a agarrarla antes de que se despierte porque era improbable que me diese tiempo y el riesgo era demasiado elevado. Así que he tenido que sacrificarla. Me temo. Y me toca a nivel de no muertos. Lo cual no debería ser un problema muy grande. Por ahí podría acceder al castillo. ¡Mierda! Pero voy a pasar de ello. Ya que no me sirve de mucho y gastaría en el proceso por lo menos dos bombas. Así que no tendría mucho sentido hacerlo. Y me toca otro más. Otro nivel de no muertos. Con su zona ahí con la calavera de cristal y demás. Vale, ha salido bien. Me llevo a la damisela. De momento no he gastado bombas ni cuerdas. Espero que continúe así. Y ahí tenemos la salida. Vale, con foso, con pinchos, que no es especialmente peligroso si saltamos con cuidado y no hay monos de por medio. Tú no te levantas y... ¿Qué? ¿Te mueves o qué? ¿No? Vale, pues me piro. Antes de que vengas por detrás, ahí tienes lo tuyo. ¡Guau! ¡Guau! Me he cagado un poquito, todo hay que decirlo. Porque pensaba que me iba a empujar a los pinchos, pero por suerte no ha sido así. De acuerdo. Y he perdido un corazón, pero a cambio recupero otro. Así que... Todo está en orden. Y de nuevo... Nivel de muertos. Con la dificultad añadida de que tengo que bajar ahí y la trampa está en una posición bastante mala. Pero bueno, ha salido correctamente. Este capullo me puede dejar la capa, no quiero agarrarla. De todas formas, como hay que agarrarla con las manos, es decir, de forma, digamos, voluntaria, pues no debería haber problema. Más allá de que me tiente a querer recogerla. Y llegamos a las cuevas de hielo. Momento clave, entre otros. Vale. Tú no me gustas un pelo, ovni. Lo siento, pero son cosas que pasan. Cuando eres una criatura kamikaze explosiva y me haces correr riesgos. Te llevo conmigo. No, no me dejan. Ya lo sabía, pero bueno, era por hacer un poco el chorra. Si se hubiera despertado y me hubiera dado una paliza, me hubiera quedado con cara de tonto, pero bueno. Perrico, ¿te llevo conmigo o qué? No. Por tu posición, no. Aunque la mina la puedo usar, no va contra las normas y podría reventar esa parte superior y llevarme al perrico. Lo cual ya de por sí era un riesgo, pero bueno, ha salido bien. Así que, así lo haremos. Vale. Ídolo por ahí y momento clave porque ¿dónde está la salida? Posiblemente esté hacia la derecha. Pero, oh, serás cabronazo, yeti de los huevos. Serás cabronazo. Joder, hostia. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Me suponía que estaría hacia la derecha la salida, pero si os habéis fijado había un buen espacio que había que saltar, así que en el peor de los casos tenía que gastar una cuerda mínimo y por lo tanto eso, me la he jugado a saltar a la izquierda para ver si colaba y estaba en ese punto la salida. No ha sido el caso y encima ha caído un poquito mal y me ha lanzado a Mordor básicamente. costumbres feas que tienen los yetis. No se le puede pedir más. Así que ahora para compensar me voy a dar prisa con cuidado pero rápido si es posible. Ya que no necesito recoger oro ni nada puedo acelerar un poco el paso y así como quien dice practico un poco también para los speedrun para futuros speedrun que espero quizá algún día volver a hacer otro que si os acordáis o lo habéis visto ya hice uno pasándome el juego creo que en 6 minutos o así por el camino normal se puede hacer en mucho menos tiempo pero requiere bastante práctica y generalmente me suele dar pereza hacer esos intentos así rápidos sin recoger nada y por supuesto tiene un riesgo enorme porque tienes que a veces jugártela un poco prever dónde vas a caer rebotar en enemigos para evitar la caída y cosas así un poco extrañas pero si me gusta bastante me parece muy divertido en otros juegos pero en este en concreto es un reto muy interesante porque es realmente difícil y como es aleatorio nunca sabes qué esperarte en otros juegos donde se hacen speedruns muchas veces es en plan tienes que aprenderte el camino los truquitos y los secretos explotar algunas cosas del juego incluso algunos bugs y glitch para aprovecharte de la situación y eso personalmente no me gusta nada pero como en este juego es siempre aleatorio y nunca sabes qué esperarte y es más una cuestión de reacción que de aprenderte algo de memoria pues sí que me gusta más y tampoco es que el juego tenga cosas que se puedan aprovechar que yo sepa solo existe un bug así bastante importante o por menos que yo conozca me refiero a uno que se pueda explotar vamos de forma positiva que es el de conseguir la la bola de hierro con cadena que te pone Kali al destruir dos altares y con ella se puede destruir si no me equivoco los bloques invisibles que cubren la cabeza del Moai donde tenemos que adentrarnos para para recoger el Ankh muriendo en ese nivel de modo que puedes romper los bloques que lo rodean y entonces entras al interior sal rápido sal rápido que si me aturde me voy a la mierda pues eso puedes romper esos bloques invisibles y luego entras al interior simplemente dejándote matar como de costumbre con la ventaja de que puedes salir después se supone yo realmente nunca lo he probado pero lo vi en un vídeo y creo que eso sigue estando disponible puedes salir y recoger objetos con lo cual puedes llevarte la escopeta de nuevo o es el método que hay actualmente para hacer lo de llevarte la berenjena al jefe final jugando solo ya que jugando con otra persona mínimo pues es fácil hacerlo entre comillas es más sencillo por lo menos pero jugando solo solo se puede hacer de primeras creo que con ese exploit explotando ese bug vamos a decir simplemente ya que se supone que nunca podrías romper esos bloques invisibles pero resulta que con la bola esa sí que se puede y no estaba planeado que fuera así me pareció leer en su día que el creador del juego había dicho que lo iba a dejar de todas formas que no le parecía que rompiese el juego ni mucho menos y que incluso wow gracias por estos alimentos señor madre mía para una vez que el juego no me jode y en lugar me da un regalito no me voy a quejar que igualmente a menos que hubiera caído en pinchos no hubiera muerto hubiera sido un corazón de daño pero pero es fácil que te hagan un combo no me jodas vale mira lo que con una mano te la dan con la otra te lo quitan me han regalado ahí que de primeras no muera pero a cambio pues me ponen por ahí al otro violento como que la he liado yo y no he sido yo cojones ha sido una rena explosiva de estas pues eso como que los creadores del juego dijeron ha muerto directamente vale que les parecía razonable ese bug que la gente lo utilizase porque es un método precisamente para para hacer esa proeza que realmente es llevar al final del juego del infierno en concreto la berenjena y aún así es realmente difícil y tiene que surgir de una situación perfecta no basta con hacerlo bien ni mucho menos sino que el juego tiene que surgir de modo que se genere el nivel de no sé qué forma para que tengas altares no sé dónde y por supuesto cajas de regalo y demás con decir que el juego este lo que es la versión hd o remake lleva no sé cuánto tiempo que salió para xbox primero pero ya por lo menos dos años y sólo una persona en el mundo lo ha conseguido en ese tiempo hacer esa proeza pues ya indica bastante cuál es su dificultad pero sí así de forma destacable es el único bug importante que conozco que tiene el juego y tampoco es que sea muy grave ni que se pueda aprovechar demasiado en la mayoría de casos de hecho en un speedrun normal no es que se pueda aprovechar mucho porque generalmente no vas a querer joder a ver cómo hago estoy ahora así básicamente no vas a querer tener la bola porque te hace más lento y eso vamos la bola con cadena y lo que quieres precisamente es ir rápido pero sí en otros juegos sí que existen auténticas burradas de de trucos y bugs que se pueden aprovechar y te hacen ahorrar montones de tiempo incluso horas y sí tiene su realmente no le quito mérito porque tiene su dificultad el encontrar ese tipo de cosas no es para nada fácil y hay gente que se tira muchísimas muchísimas horas buscando ese tipo de cosas pero pero personalmente no me gusta mucho porque es eso al final aprovechar vulnerabilidades en el juego que no estaba planeado que se pudieran usar aunque hay que decir que muchas de ellas son realmente sorprendentes típico que te metes por una pared y de repente oh cuidado este nivel es complicado con este reto porque no puedo recogerlo que me suelte ese yeti y no podía matarlo a pisotones vale y ahora el problema es el siguiente pírate uff que va a estar esperándome el otro capullo y no tengo mucho para enfrentarme a él eres un poco capullo que se te diga bomba venga espero que te provoques serás cabrón joder me vas a hacer gastar cuerda también mi intención era que se provocase al verme joder al final gasto 50 joder encima del pingüino de los huevos ostras todo en mi contra basta ya total que al final si dejo conversaciones a media siempre lo digo siempre lo recuerdo en este juego pero ya sabéis que es que estoy concentrado igualmente ya había zanjado el tema era todo lo que quería decir que existe ese exploit en este juego y que por lo demás es un juego que está muy bien de cara al reto de hacerlo rápido el pasártelo por su aleatoriedad y que no tiene muchos fallitos así que se puedan aprovechar así que eso sí me gusta y que posiblemente puede que sí puede que no veáis más intentos de esos en un futuro en los cuales intento completar el juego muy rápido por lo demás el tema está terminado zanjado y podemos continuar con nuestra aventura y ya encontramos una situación un poquito complicada porque me está esperando la momia por allí vamos a hacerla del pulpo eso se puede hacer perfectamente es decir no es que haya tenido suerte sino que es una una técnica para afrontar esa situación el problema es que no tenía que ir hacia allí que es lo que yo pensaba y ahora tengo que apurar con este de modo que se acerque lo suficiente hacia la derecha para que me escupa yo pase corriendo y no le dé tiempo a escupirme de vuelta pero si solo tengo una bomba tres cuerdas estoy un poquito jodidillo podríamos decir y este lugar es especialmente jodidillo pero me ha salido bien y ahora hacemos el salto ostras con la complicación adicional de que salen las bolas de fuego con el hombre de magma dispuestas a dar por culillo por suerte creo que se cargan al a la momia o por lo menos cuando caen sí y la nubis se carga también sí se la carga sí vale problema adicional me está esperando a nubis a mi favor tengo el hecho de que la salida está ahí en mi contra tanto a nubis como el tendero entonces hay que intentar atraer a nubis baja ven ven monico ven sígueme ahí estás bien y ahora si te quedas ahí y coordino el movimiento de sombra de magma me tiro paso y me tiro y me piro básicamente ha salido bien como era de prever temía que me diese la trampa de la izquierda pero no no ha colado porque estaba a la distancia adecuada como para que no me pudiera dar así que todo en orden pues lo que quería comentar antes que estos pozos de lava son el por culo total porque te sacan al hombre de magma cuando menos te lo esperas y como justo estás en el aire te golpea te aturde ligeramente y uva 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 y te caes directamente al pozo y mueres así que hay que coordinar bien el salto y estar pensando en todo momento que puede salir uno de esos guau como voy a afrontar yo esto pues no lo sé sinceramente no lo sé porque estoy jodidillo si no estuviera ese bloque de la izquierda el segundo pues sería fácil afrontarlo pero estando pues me jode bastante entonces otra opción sería poner una bomba justo aquí no me jodas de modo que se quedaría un poquito de lava y si atraigo al tendero hacia la derecha pues posiblemente salta a la misma porque no se me ocurre otra opción sería subir por ahí arriba no sé si habrá camino y si luego podré bajar porque yo pasando por debajo como que no vale si pudiera saber dónde está exactamente el cabrón voy a poner aquí cuerda vamos a probar el camino superior porque va a venir fantasmico al final y estoy vendido si pudiera localizar su posición exacta pues sería razonable venir corriendo subirme justo ahí al saliente donde está la trampa y pirarme así pero como desde la derecha no lo veo pues es complicado entonces si ahora tú te quieres pirar hacia la derecha estaría genial ven por aquí ven vamos salta ven salta pues nada me piro corriendo pero estoy sin bombas y no es que ande muy bien de cuerdas así que no me gusta nada la situación ya la he cagado un poco porque estoy entre la espada y la pared o quizá no no me dispares aquí huevón no me dispares aquí pírate hombre de dios pírate pírate era de las pocas opciones que tenía en ese punto porque si no la momia no se iba a pirar vale a mi favor estar hecho de que no tiene la escopeta y que ha muerto eso ha sido también bastante a mi favor rápido sal trampa sal sal los huevos ahí quería que salga el pincho para poder saltar con seguridad pero pero al final he tenido que jugármelo igualmente vamos que de primeras no es un problema que no haya salido si no fuera porque podía salir justo cuando estaba en el aire de primeras si tú saltas y saltas de nuevo no te mata pero como ya por la zona diferentes estímulos como el cabrón del cocodrilo y la momia pues basta que provoquen la trampa para que me saque el pincho cuando estoy en el aire wow madre mía al límite al límite me estoy dejando las uñas ahí en en los salientes no me fastidies venga el mech que ya estoy contigo ya estoy contigo ahora viene el momento clave o más difícil diría yo porque de primeras no es difícil provocar al mech para que vaya abriendo camino pero siempre puede surgir algo por ejemplo que te salga una criatura un poco incómoda de matar o podría ser una avispa por ejemplo o alguna que te salte un poco extraña o el mono que te aturde y te tira debajo del mech o que te quedas un poco agarrada en un saliente y te aplasta o mil cosas así pero si tenemos cuidadito pues no debería ser lo más difícil del mundo de todas formas algo que nunca hay que hacer es que el mech rompa justo lo que hay debajo de la puerta de salida porque no puedes salir me pasó una vez que estaba no sé si fue en un vídeo y creo que no que fue simplemente jugando yo solo tenía que provocar que rompiese el suelo simplemente como estoy haciendo ahora porque no tenía bombas y se dio la situación de que llegó hasta la puerta de allí simplemente lo fui moviendo de posición para para traerlo digamos como yo quería a los puntos adecuados para que vaya picando y eso llegó a la puerta la misma que está para el otro lado y al esquivarle aplastó y se cargó la roca de posición de base digamos de la puerta y sin más no le di importancia porque visualmente parecía que va pues me puedo subir y salgo como ocurre en las salidas normales digamos de cualquier nivel que tienen como un pequeño saliente al cual te puedes subir una plataformita la cuestión es que conseguí que cayese a la lava venciéndole y me fui todo contento a salir con la sorpresa de que no podía pero ni utilizando cuerda ni nada creo no me acuerdo pero creo que no total que simplemente perdí la partida a pesar de haber ganado lo cual es bastante graciosillo supongo pero también muy frustrante eso de que arte haya agarrado por ejemplo y que suba mal y otra cosa que puede salir muy mal es que a ver cuidado cuidado es que haya un desnivel de dos bloques y al subir directamente te aplasta como que te pilla y te pellizca digamos por ejemplo aquí si está aquí abajo o yo estoy aquí al subir directamente me pilla a veces por el camino por lo demás la técnica es bastante sencilla y simple tenemos que intentar abarcar el máximo espacio posible de cara a que tengamos espacio de sobra para maniobrar como estoy haciendo yo ahora mismo si intentamos centrar para que caiga continuamente en el mismo punto es muy posible que nos pille de mala manera así que sí hay que intentar arranchar bastante si nos quedamos justo en este puntito donde estoy yo ahora justo ahí digamos en el saliente casi siempre va a intentar aplastar sin pillarte porque reacciona de forma muy sensible y empieza a aplastar wow eso no me lo creo ni yo lo que acabo de hacer pero ha colado y ha salido muy bonito supongo de hecho nunca lo había probado no sabía ni que se podía hacer básicamente joder lo he visto lo he visto que le voy a hacer si es un normal lo he visto dicho me voy a meter por debajo voy a dar latigazo y no va a colar porque me va a golpear justo y me aplasta porque no puedo evitarlo y voy y lo hago como un gilipollas que soy hostia me cago en San Petersburgo joder no hay que hacer atajos nunca no hay que hacer atajos nunca en este juego hay que ser paciente y planificar cada cada movimiento vamos aunque lo hagamos rápido con cuidado siempre cago en todo estaba hecho estaba completado el reto la madre del cordero joder encima lo que más me jode es que ya había avanzado a la mitad del camino en este enfrentamiento porque no faltaba mucho para que rompa ya el suelo inferior digamos para caer a la lava cago en todo en fin pues nada espero que al menos os haya gustado esta partida y si queréis y os apetece nos vemos en el siguiente vídeo así que adiós vamos a ver vamos a ver Gracias.